hola amigos de creative planet les saluda a su amigo daniel torres el día de hoy les quiero mostrar cómo pueden ustedes remover el fondo de una imagen para poder hacer cualquier edición ponerle quizá un fondo solamente transparente o combinarla con alguna otra imagen pero normalmente tenemos que saber diseñar o utilizar herramientas de diseño así que el día de hoy ustedes van a aprender cómo lo pueden hacer sin necesidad de pagar un solo peso y además lo más importante sin necesidad de saber nada de diseño lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y en unos cuantos segundos así que no se despeguen de este vídeo porque lo descubrirán a continuación antes de continuar les tengo que recordar que tienen que suscribir y tienen que activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bien lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos a dirigir a la página park punto adobe punto com y aquí estamos entrando a la aplicación spark pues por lo que era antes el spark post y nos podemos lograr con cualquiera de estas cuentas en este caso lo vamos a hacer con google vamos a entrar con una cuenta normal de google de gmail aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear un nuevo proyecto le vamos a decir que simplemente es una publicación de facebook y ahora aquí lo que voy a hacer es traer mi fotografía le vamos a decir añadir foto vamos a cargar la fotografía en este caso es un retrato que me tomé en la calle y lo que queremos es quitarle el fondo dejarle un fondo completamente blanco los aquí también puedo yo ajustar la imagen si le doy acá atrás en cambiar tamaño puedo yo ajustar también el tamaño pudiera ser un tamaño de alguna red social o algún tamaño personalizado para que yo pueda después utilizar esa imagen en este caso lo puedo poner aquí que es cuadrado y luego vamos a agarrar vamos a hacer un poco más grande la imagen tenemos así la imagen la vamos a centrar y ahora le vamos a quitar el fondo entonces simplemente le vamos a dar clic aquí donde dice eliminar fondo y ahora ya tenemos la imagen con el fondo eliminado y ahora lo que vamos a hacer es simplemente descargar la imagen con calidad png para que el fondo nos lo traiga transparente vamos a decir iniciar descarga y le vamos a decir que el fondo es transparente bien ahora ya nos está descargando acá una imagen y esta imagen ya la puedo yo utilizar puedo yo ahora acá recortar porque trae por aquí un logotipo de adobe la puedo recortar así de esta manera en windows y ahora ya tengo una imagen totalmente sin fondo muy fácil de editar posteriormente y bueno ya esta imagen posteriormente la puedo utilizar para insertarla en otro diseño y hacer más cosas bien ahora que ya tenemos la imagen ya le separamos el fondo podemos mezclarlo con otros diseños vamos a ver qué podemos hacer vamos a agarrar y vamos a agregar un fondo entonces vamos a irnos directamente aquí a añadir podría yo agarrar aquí de las fotos gratuitas podríamos poner aquí un paisaje y agarrar por ejemplo este paisaje de acá y lo puedo yo hacer más grande así y después lo puedo en lo puedo enviar para atrás en el orden de las capas lo mandamos para abajo y si nos damos cuenta ahora ya tengo yo mi imagen con el otro fondo super puesto ahora puedo yo simplemente ajustar también el tamaño o cambiar el tamaño para que se ajuste para que se ajuste más a ese a ese tipo de diseño puedo agarrar esta imagen y hacerla más grande para que ocupe este es un diseño 16 9 y puedo agarrar también yo aquí mi imagen y hacerla más grande y acá le podemos también agregar un texto podemos agregar cualquier estilo que veamos aquí pero de los que sean gratuitos que puede ser este y aquí le vamos a poner daniel torres vamos a decir hecho bien ya tenemos ahí el nombre ahora podríamos seguir haciendo algunas otras funciones no aprovechando aquí los efectos ponerles algún por ejemplo aquí podemos podemos probar diferentes diseños diferentes opciones y hasta aquí esto no nos genera ningún costo entonces digamos que yo ya lo quiero descargar le digo png inicia la descarga le digo con que es un color uniforme ahora sí porque ya tenemos un fondo y ahora ya esta nueva imagen como se pueden dar cuenta está pues con un nuevo fondo que no costó absolutamente nada fue muy sencillo lo único que tenemos es que existe esta marca de agua muy pequeña acá la cual se quitaría si pagáramos por el uso de spark post pero también ustedes aquí con el editor de imágenes de windows pueden darle recortar y al darle recortar ustedes también podrían cortarle hay un cachito y de esa manera guardan una copia bien entonces como pueden ver ya está recortada y ya no aparece la marca de agua de spark post entonces así es sencillo se puede hacer con spark post y sin pagar absolutamente nada los invito a ver más vídeos que tenemos de diseño que pueden consultar aquí en este playlist y además también pueden ustedes hacerlo de otra manera esta funcionalidad también existe en la aplicación canva en el caso de canva ustedes tienen que tener una cuenta de paga para poder utilizarla pues muy bien amigos como ustedes vieron es muy sencillo hacerlo podemos crear diseños increíbles sin necesidad de tener conocimientos con unos cuantos clics lo hacemos de una manera muy sencilla y como ya pudieron ver también tenemos opciones que son gratuitas opciones de paga por lo cual ustedes pueden decidir a qué quieren acceder dependiendo el nivel de diseño que quieran ustedes realizar puede ser que les convenga incluso pagar una membresía de una de estas aplicaciones ya que se ahorrarán muchísimo tiempo y muchísimo dinero en diseño pues bien amigos esto ha sido todo en este vídeo les pido por favor que comenten aquí abajo que les pareció si ustedes conocen algún otro método que sea igual de sencillo y gratuito les pido que lo dejen aquí en los comentarios nos encantará leerlos a todos y contestar yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click no te pierdas ninguno de los días